Un lobo marino atacó a su entrenador en el Parque España. Dicen los expertos que los animales, aunque estén bien entrenados, siempre conservan su instinto salvaje y este puede aparecer en cualquier momento. Esto fue precisamente lo que pasó la tarde de este lunes en el delfinario, que está ubicado en los terrenos del Parque España. Un lobo marino, hembra, reaccionó y atacó a su entrenador, quien resultó lesionado al recibir una mordida en el antebrazo derecho. Alfonso Tellez Juárez, de 29 años de edad, dijo que antes de que iniciara el espectáculo conocido como los delfines de Miami, se puso a alimentar a los lobos marinos que entrena y con los que interactúa todos los días. Fue en ese momento que se descuidó Izuka, una lobo marino hembra, lo atacó mordiéndolo en el brazo, por lo que buscó ayuda en las oficinas del Parque España. Al lugar del accidente llegaron paramédicos de la Cruz Verde, quienes luego de estabilizarlo lo trasladaron al hospital universitario, en donde su estado de salud es reportado como estable. Por su parte, Protección Civil de Monterrey revisó el lugar y determinó que no había riesgo para los asistentes, ya que ahí solo conviven con los delfines y no con los leones marinos. Con imágenes de Brian Rodríguez, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.